Sí, los gatos ronronean cuando están contentos, pero también cuando están estresados o enfermos. Por cierto, los gatos domésticos comparten el 95.6% de su ADN con los tigres. Así que sí, tu gato casero es en realidad un pequeño tigre. Argentina es el quinto mayor productor de vino del mundo. Ahora, ¿sabías que Bolivia y Perú comparten el lago navegable más alto del mundo? Así es, el lago Titicaca. ¿Sabías que el mar muerto no tiene vida marina? Así es, a pesar de su nombre, el mar muerto no alberga vida marina debido a su alta salinidad. ¿Sabías que la Antártida es el lugar más seco de la Tierra? A pesar de estar cubierta de hielo, la Antártida es técnicamente un desierto, ya que recibe muy poca precipitación. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los humanos bostezan? No es solo por cansancio. Bostezar ayuda a enfriar nuestro cerebro, ayudándonos a pensar con más claridad. ¿Sabías que Panamá es el único lugar en el mundo donde puedes ver el amanecer en el Océano Pacífico y el atardecer en el Océano Atlántico? ¿Sabías que el récord mundial de la persona que más ha saltado en paracaídas en un día es de 640 veces? Así es, Jess Shox estableció este récord en 2005, realizando 640 saltos en un solo día. Impresionante. ¿Sabías que el agujero más grande del mundo hecho por el hombre está en Rusia? Es la mina de Diamante Smir, ubicada en Siberia. Tiene 1,25 kilómetros de ancho y 525 metros de profundidad. Los gatos pueden vivir hasta 20 años o más. Pero el gato más viejo registrado vivió hasta los 38 años. Eso es más de 160 años en años humanos. Dato curioso sobre los pimientos. Resulta que los pimientos verdes tienen menos tiempo de maduración que sus contrapartes rojas. Estos vibrantes vegetales cambian de color a medida que maduran, y los verdes son simplemente pimientos inmaduros. Pero aquí está la sorpresa. Si cosechas el pimiento verde antes, puedes disfrutar de su sabor crujiente y ligeramente amargo. ¿Quién diría que los pimientos rojos eran solo verdes que se tomaron su tiempo? España posee el número más alto de bares por habitante. La población de Europa es de aproximadamente 741 millones de personas. El euro usa el dinero oficial en 19 países europeos. La Primera Guerra Mundial comenzó debido al asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austro-húngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Cristóbal Colón no fue el primero en descubrir América. Los vikingos ya habían llegado siglos antes. El lápiz labial fue inventado por los antiguos sumerios hace más de 5.000 años. ¿Sabías que los caballos tienen una memoria impresionante? Pueden recordar caras y lugares durante años, al igual que los humanos. En Canadá, el cumpleañero recibe una torta con una vela por cada año de vida y una extra para buena suerte. En Dinamarca, una bandera danesa se coloca fuera de la casa para indicar que alguien dentro está de cumpleaños. Los puntos tienen tres corazones. Dos bombean sangre a las branquias, mientras que el tercero bombea sangre al resto del cuerpo. ¿Sabías que la ciudad más antigua del mundo es Jericó, en Cisjordania? Es considerada una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a miles de años. Síguenos para más.